Sobre las 10 y media de la noche del día anterior, se presenta una conflagración en un hotel aquí en Barranquilla, al parecer por fallas en su red eléctrica. Aquí se encontrarán hospedados unos policías que prestan su servicio de apoyo en el fortalecimiento de la vigilancia de esta ciudad. De manera inmediata, el cuerpo de bomberos atiende esta emergencia. Es evacuado nuestros policías a centros asistenciales, donde en este momento se encuentran fuera de peligro. Inicialmente se atienden 16 de nuestros hombres y mujeres policías, de los cuales ya fueron dados de alta y solo quedan 3 en proceso de recuperación. Damos un parte de tranquilidad y gracias a la atención oportuna del cuerpo de bomberos, pudimos atender esta situación de manera rápida y oportuna. Gracias.